Ay, Virgen del Carmen, ay, ya regresa nuevamente el 26, ya regresa nuevamente el 26, día bonito que me llena de entusiasmo, ese fue el día, ese fue el día, ese fue el día que en este mundo me mandaron. Y desde entonces, entre placer y penas, vivo luchando, vivo luchando, luyo por cosas que deseo tenerlas, bebes en vano, bebes en vano, tan solo espero el 26 de mayo, lo único seguro que tengo en el año. Tantas cosas que después que han sido mías, tantas cosas que después que han sido mías, desaparecen como el humo en la montaña. Hay cosas buenas, hay cosas buenas, hay cosas buenas que se convierten en malas. Hay cosas buenas, hay cosas buenas, hay cosas buenas que se convierten en malas, parecen sanas, pero es mentira, pero es mentira. Hasta del cuerpo se nos va la vida, hay vida buena, no te me vayas. Si tú te vas el 26 de mayo, y en el año entrante le darás guayabo, porque tú sabes que él te quiere mucho, si no te encuentra quedará guayabo de luto. Rapel Santo Luis Sanjay Martínez Lía, Rapel Santo Luis Sanjay Martínez Lía, Dios me debe Jesús, que lleve el nombre mío. Y Roselvira, y Roselvira, que es la mayor de esta familia tan bonita. Y ahora hace poco nació Lilianita, que es el orgullo de sus hermanos. Y Rapel Santo y Roselvira dicen, nosotros dos la bautizamos, la bautizamos el 26 de mayo, pase una fiesta en su cumpleaños. Y si usted quiere, se trae la mamá, porque sus hijos también la quieren. Vivan, pero vivan las mujeres, las que nos ponen a trabajar. Ay, el 26 del mes de mayo, nació un niñito en el año 57, y allá en la junta fue bautizado, y hoy se conoce con el nombre de Diomedes. En Carrizal, tierra de poetas, cerca del pueblo, nació el cantor campesino. Y desde entonces he venido, con gran placer y cariño, representando mi herencia. Hoy canto versos del alma, cuando empiezo a recordar. Hoy canto versos del alma, cuando empiezo a recordar. O bien sea, a Rapel Santo, yo me deje el sur, y a mis santos, y a gran margen elías, y muchachitos. Ay, aquel niñito, hoy viense halló, se lo llevaron su padre pa' Villanueva. Hoy es un joven, que regresó, y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra. Un acordeón, fue el gran encanto, de aquel niñito que presenció una parranda. Toca de Emiliano el viejo, ese día no iba al colegio, y allí parao me quedaba. Tarde a la casa llegaba, y me sentaba enseguida. Tarde a la casa llegaba, y me sentaba enseguida. Ay, hace tareos de mentira, porque papá me pegaba. Hace tareos de mentira, porque papá me pegaba. Ay, con el esfuerzo que hacían mis padres, gané diplomas en un plantel educativo. Yo fui bien criado, no de ambulante. Les agradezco como buen hijo el servicio. Y si pudiera reconocerle, los corazones que renovaran su edad. Y se volvieran a enamorar, y al poco tiempo naciera yo nuevamente. Entre la junta y patillar, sobre Lomas y sabanas. Entre la junta y patillar, sobre Lomas y sabanas. Ay, cantando versos del alma, al volver a recordar. Cantando versos del alma, al volver a recordar. Y aquel que no me conocía, mucho gusto en conocerlo. Y aquel que no me conocía, mucho gusto en conocerlo. Me llamo Dios, me desvía, y me vuela junto a mi pueblo. Me llamo Dios, me desvía, y me vuela junto a mi pueblo. Más amigos, de la cosa ya difícil, lo que drawings gente comparada ya tú. ¡Tresコ y cuesten! He…